El gobernador Héctor Astudillo Flores presidió el primer Encuentro Estatal de la Juventud, evento realizado en la Sala de la República de Casa Guerrero en Chilpancingo. Allí el Ejecutivo Estatal entregó un reconocimiento al joven originario de Iguala, Félix Ortiz Carrion, galardonado con el Premio Nacional de la Juventud 2016, en la categoría Discapacidad e Integración por su Trabajo en el Modelo de Comunicación que permite a las personas con discapacidad motriz o de lenguaje expresar sus pensamientos de forma sencilla. En su intervención el gobernador Astudillo dijo que Félix Ortiz es ejemplo de lo que se puede lograr si se pone el mejor esfuerzo y aseguró que los jóvenes son los más importantes en el presente y en el futuro de Guerrero. Les quiero comentar que para el gobernador del Estado es altamente importante el que podamos reunirnos aquí y que con motivo precisamente del primer Encuentro Estatal de la Juventud podamos reconocerle a Félix su talento y su determinación para salir adelante. Sin duda, Félix es un ejemplo, un ejemplo de lo que los seres humanos podemos lograr. El Ejecutivo Estatal recalcó que el apoyo de esta administración al sector juvenil es de lo más importante, por ello celebró que Guerrero sea la tercera entidad en aumentar sus fuentes de empleo en 5 mil en el último mes, pues entre los beneficiados están miles de jóvenes. Enfatizó que los jóvenes están en un extraordinario momento para triunfar por su enorme creatividad y energía. Y también habla de que hay tres estados que crecieron en el empleo en los últimos tiempos. ¿Saben cuál está en tercer lugar? El crecimiento del empleo, Guerrero. Está primero la Ciudad de México, está segundo el Estado de Jalisco y tercero Guerrero, con 5 mil empleos en el último mes de crecimiento. Esto no se da todos los días. Es muy importante que los guerrerenses escuchemos lo que está diciendo, no el gobernador, sino un medio tan importante nacional. Yo les quiero decir a ustedes que los jóvenes están, ustedes especialmente, en un extraordinario momento para triunfar. Hoy hablaba yo con algunos jóvenes y les decía en la mañana que tienen que hacer su mejor esfuerzo. Yo estoy comprometido con los jóvenes y lo habré de ir demostrando permanentemente. Los jóvenes están en derecho de intentar muchas veces triunfar. Se pueden equivocar. Y hay que insistir en ayudarles. Pero también ustedes tienen que poner su parte para escuchar. El ganador del Premio Nacional de la Juventud, Félix Ortiz Carrion, estudió Ingeniería en Sistemas y actualmente la maestría en Ciencias Computacionales y es uno de los 18 jóvenes galardonados con el Premio Nacional de la Juventud 2016, que es el máximo reconocimiento que otorga el gobierno federal a jóvenes mexicanos de entre 12 a 29 años de edad que, por su conducta, dedicación al trabajo o al estudio, causen admiración y puedan considerarse ejemplos de superación personal o de progreso a la comunidad. Durante el evento también se presentó el Programa Estatal de Juventud 2016-2021 Jóvenes por Guerrero, que nació de la iniciativa de escuchar a los jóvenes en el Foro Especial de la Juventud, donde quedan plasmados los compromisos del gobernador Héctor Azudillo. En este evento también estuvo presente el Secretario de la Juventud, Humberto Díaz Villanueva y cientos de jóvenes de diversos puntos del Estado. José Luis López, Noticieros Televisa.